Al norte de España existe un lugar único en el mundo. Un sitio cuya historia fácilmente nos podría recordar a Chernóbil, ya que sufrió una enorme explosión en uno de sus reactores. Un lugar que estuvo amenazado durante años por una de las bandas terroristas más temidas de este país y que a día de hoy, 40 años después, sigue abandonado. Este lugar no es otro que la central nuclear del Emoez. Hoy vamos a conocer la trágica historia de este lugar. Vamos a desempolvar unos cuantos documentos para conocer mejor exactamente qué sucedió durante los 70 y los 80 en este sitio. Y como sabéis que me gusta documentar las cosas a mi manera, voy a viajar 6 horas hasta el País Vasco para intentar infiltrarnos dentro de este lugar y así conocer de primera mano la historia que allí sucedió. Una misión para la cual voy a necesitar un poco de ayuda. Así que vamos a por ello. El señor Marks Pilas. El señor Ocos. Muy buenas. Ocos. Ey. El panita. Los chavales. Vale, pues vemos que no ha habido suerte y que los guardias siguen por aquí. Pero bueno, para atrás ni para coger carrerilla. Así que vamos para adentro. Vale, pues ya la tenemos por allí. Veo 10 veces más con la cámara que con los ojos. Está totalmente a oscuras. Como os podéis imaginar, una central nuclear es una estructura extremadamente colosal y costosa que no se abandona por cualquier razón, por lo que tiene que ocurrir algo muy pero que muy grave para que un sitio como este quede completamente abandonado. El caso más famoso, evidentemente, es Chernóbil, en el que sabéis que uno de los reactores explotó a causa de un accidente. Pero es que en el caso de Lemóniz, no. En el caso de Lemóniz se plantó una bomba directamente dentro de uno de los reactores nucleares. Una bomba que colocó en este lugar una de las bandas terroristas más temidas de toda España, que no es nada más y nada menos que ETA. La mayoría de los hechos que os voy a relatar tenéis que entender que están ocurriendo durante la dictadura de Franco, que duró del 39 al 75, y que por lo tanto era un entorno social muy distinto al entorno social actual, en el cual había muchísima opresión y había muchos movimientos en contra de la dictadura que había en ese momento. La central de Lemóniz era tan solo una de todas las centrales que se querían construir y que se estaban construyendo a lo largo de toda España, en este caso ubicada en la Cala Basordas. Y desde el inicio de la construcción, en el cual llenaron de cemento por completo esta cala, ya empezaron a surgir ciertos movimientos populares de personas que estaban en contra de la construcción de esta central en el sitio en concreto que la estaban construyendo. En ese momento, aunque aún no habían ocurrido las grandes catástrofes que conocemos a día de hoy nucleares, ya había muchísima incertidumbre y muchísimo miedo por todo este tipo de energías. Por lo que realmente la mayoría del pueblo o grandes movimientos de personas estaban en contra de la construcción de esta central. Este gran descontento social seguía aumentando a medida que se acercaba la fecha de finalización de la obra durante varios años, hasta el momento en el cual la banda terrorista ETA, de la que ya os he hablado antes, decidió tomar cartas en el asunto y empezar a tomarse la justicia por su parte. Y decidió atentar contra la central en numerosas ocasiones, al menos en dos de ellas colocaron explosivos dentro de la central, en una ocasión lo colocaron dentro de uno de los reactores, que vamos a poder visitar más adelante, y luego lo hicieron en una de las salas de turbinas. Estos atentados se llevaron a cabo durante la construcción, por lo que habrían obreros trabajando dentro de la central, por lo que hubieron varias víctimas mortales precisamente a causa de estas explosiones. Pero lamentablemente las víctimas no acaban allí, sino que siguieron sumándose cada vez más a lo largo de todos los años en los cuales no se paralizaba la obra, hasta el punto en el cual el ingeniero jefe de la central, encargado del proyecto de Lemóniz, fue secuestrado precisamente por ETA, con una orden muy concreta de cara al gobierno, y es que la central nuclear debía ser completamente demolida en siete días. Y exactamente siete días después, y aún con la central nuclear en pie, acabaron con la vida de José María Ryan, el ingeniero jefe de Lemóniz. Por lo que tenemos las dos razones principales, por las cuales esta central realmente nunca se llegó a poner en funcionamiento, por un lado un gran movimiento social por gran parte de la población de Euskadi, y por otro lado tenemos a ETA, amenazando constantemente con seguir atentando contra la central. Exactamente 12 años después de haber sido iniciada la obra, la entrada se abandona por completo y podemos ver la central exactamente igual como la podemos ver casi 40 años después. Y conociendo ya la historia, vamos para adentro. Vale, pues ya hemos conseguido entrar al recinto principal, así que vamos a esperar a que salga un poquito de luz para poder grabar dentro, pero por ahora la entrada ha sido exitosa. Vale, pues estamos entrando por un enorme agujero, que seguramente hicieron para poder desmantelar el reactor, y es que ahora estamos literalmente en la pared exterior de uno de los reactores, por lo que lo vamos a poder ver no solamente por dentro, sino también por el otro lado del reactor, por donde normalmente estarían conectadas todas las tuberías de refrigeración, y la verdad es que es bastante imponente. Por aquí lo podéis ver, vemos que se han llevado gran parte del cableado y de los metales, al menos eso nos va a poder permitir zonas que de otra manera serían inaccesibles. Así que vamos a explorar la central. Mirad los pasillos, que son una locura. Es que el lugar es masivo, realmente no os imagináis el tamaño que tiene esto. Mirad las salitas que hay por todos lados, madre de Dios. Vamos a subir para poderlo ver mejor. Mirad el tamaño de estos dos, y mirad el tamaño del sitio. Literalmente el sitio parece un oasis. Color azul cristalino, un azul bastante radioactivo. La verdad que el sitio es hasta bonito. Más todas las gaviotas, que son los únicos seres que habitan esta zona, la verdad que aquí se han montado un palacio bastante, bastante chévere. Mirad cómo ha ido cediendo todo el techo. O sea, todo eso que veis ahí abajo, literalmente es el techo que antiguamente cubría toda la zona de aquí que estaba tapada. Por eso siempre hay que chequear esto bien, y no ciarse muy bien de dar un paso en falso. Pero bueno, confío en esta escalera. Se ve sólida. Vale, vemos que hay algunas zonas un poquito estrechas. Va a tocar apretujarse. Creo que es la peor forma de entrar, ¿verdad? Sí. Oh, un poco difícil. Muy estrecho. Vale, pues estamos un par de pisos más arriba, y hay unos lindos agujeritos. Y es que mirad qué punto de línea que hay para abajo. Mejor no caerse, Marquitos. No me gustaría nada. Mirad cómo se ve la zona justa, donde no hay techo, y por lo tanto cae agua, y crece vegetación directamente en el propio hormigón. Parece que la carretera se ha deshecho y se ha fusionado con el suelo. Qué buena vegetación ha crecido, ¿eh? Una buena planta nuclear. Y desde aquí tenemos una buena perspectiva de fuera de la central. Veis que estamos como unos tres pisos de altura. Mirad el tamaño de este tubo de aquí. Tiene pinta que probablemente era la chimenea por la que salían los vapores calientes, que antiguamente seguro que era muchísimo más alta. Probablemente la cortan, porque realmente no la iban a utilizar. Y quedó una porción aquí. Mirad, por ahí tenéis un pequeño ocos y un muy buen tubo. Me da curiosidad saber si esto ha cedido por su propio peso al oxidarse la parte de abajo, o lo han decidido cortar. Porque si realmente lo cortaron, no entiendo por qué no se lo llevaron y lo reciclaron o algo. Han dejado evidentemente el hormigón, que no se puede reutilizar, pero todo lo que era cobre, metal, cableado, etcétera, etcétera, se lo han llevado. Y realmente por aquí podéis ver cómo la central nuclear está construida a escasos metros del mar. Eso que veis ahí es un rompeolas, literalmente. Al estar construido tan cerca del agua es mucho más fácil refrigerarlo, pero realmente me parece bastante arriesgado. Cosa que inevitablemente me recuerda a Fukushima, que era una central nuclear en Japón que estaba construida muy cerca del mar. Hubo en esa región un terremoto. Ese terremoto ocasionó un tsunami. Ese tsunami ocasionó la explosión de uno de los reactores de la central nuclear, por lo que literalmente hubieron tres catástrofes en una. Y era precisamente porque la central estaba construida muy cerca del mar. Uff, da miedo, ¿eh? Y encima es que es un rompeolas muy grande. No sé si esto es una zona sísmica, donde puede haber un terremoto y por lo tanto un tsunami, pero yo habría puesto un poquito más adentro. A ver, tampoco se llegó a construir nunca y no llegó a funcionar. Pero es que está muy cerca. O sea, no sé, 100 metros de el impacto directo de una gran ola. Mirad realmente el grosor de los ladrillos que utilizan para construir una central nuclear. Estamos hablando de que el grosor de la pared es de más de tres palmos y además los ladrillos que se utilizan ni siquiera son los típicos ladrillos huecos. O sea, un muro bastante, bastante bueno, la verdad. Y realmente algo que podemos ver por todos lados son restos de gaviotas. Espero que hayan vivido una larga y feliz vida en este sitio que ha sido su hogar durante tantos años. ¿Pero crees que vivieron una vida feliz, Mark? Yo creo que sí. Vale, parece que por aquí podemos salir directamente al techo. Y podéis ver como aquí tenemos imponente uno de los reactores que todavía está como a seis pisos por encima de nosotros para que veáis realmente el tamaño de esta bestia colosal que tenemos aquí delante. Así que vamos a intentar encontrar un camino para poder entrar al reactor directamente. Y por aquí literalmente podemos ver huevos de gaviotas. ¡Y vaya hueva que os ponen, eh! ¡Qué buenos huevos, Mark! Me gustan. Tremendos huevas. Vale, pues vamos a ir por esta estructura hecha añicos a ver si por esa puerta de ahí podemos acceder. Voy a caminar por aquí. Es como caminar por la jungla. Una jungla de matojos y de restos de central nuclear. Mira todos los residuos de metal que han sacado de todas las tuberías que había en la central. Es que realmente estamos viendo muchas zonas que jamás se podrían ver de una central nuclear. O sea, en el caso de que esto estuviese operativo hay muchas zonas en las que hemos estado y vamos a estar donde ni siquiera los propios trabajadores podrían acceder por la cantidad de radiación que habría dentro. Es que literalmente por dentro es un laberinto. Está lleno de pasillos por todos lados y vamos a ver si por esto tenemos un poquito más de suerte y podemos acceder al centro. Nos habíamos planteado incluso entrar con un agujero de estos. Pero es que literalmente allí debajo hay el vacío. Como os digo está lleno de habitaciones. Por aquí podemos ver algunas con algunos muebles aún y archivadores. Intentamos oír las indicaciones pero es que realmente la mayoría de accesos están tapiados o las puertas directamente están soldadas. ¿Acceso de vestuario subcontratas? Vale, pues aquí estamos en los vestuarios que utilizaban empresas o trabajadores de empresas que subcontrataban para poder trabajar precisamente en la central. Vemos aún restos de calzado y de ropa de las personas que trabajaban antiguamente en la central y pasillos que se extienden sin fin. Incluso por aquí podemos ver algunos documentos. Sistemas mecánicos disposición de elementos. Es curioso pensar que si este sitio estuviese en uso probablemente sería uno de los lugares más seguros y con más vigilancia de España realmente porque las centrales nucleares son un foco precisamente para todo tipo de atentados y es curioso ver cómo lo estamos pasando por allá como si nada. Y por aquí vemos también una oficina como no con otro acceso tapiado que probablemente daría el rector. Aquí podemos ver algo bastante curioso que básicamente se utilizaba en caso de que te cayese algún tipo de químico a los ojos. Es una especie de grifo que accionas por aquí y lo que hace es lanzarte un chorro de agua directo a cada uno de los ojos. Es algo que aún a día de hoy en España es obligatorio en cualquier sitio que haya algún tipo de componente químico o que se trabaje con químicos que te pueden caer en los ojos y que por lo tanto vas a necesitar lavártelos en algún momento. Vas a tener un chorro especial y diseñado para poder hacerlo de la forma más cómoda posible. Para eso tenemos esa fuente de ahí. Y por aquí podemos ver lo que parece ser una sala de control con aún gran parte de la maquinaria de los monitores y de los ordenadores que utilizaban en la época que a día de hoy nos pueden parecer obsoletos pero que seguramente era tecnología punta en su momento. En las centrales nucleares normalmente se invertía muchísimo dinero y se utilizaban equipos puestos al día así que esto era la máxima tecnología que había en su momento. Una lástima que realmente nunca se llegó a aprovechar. En eso podemos ver por aquí un mapa de la propia central nuclear donde podemos ver perfectamente los dos reactores junto con el resto de instalaciones que habrían permitido funcionar a esta central en el caso de que se hubiese puesto en marcha. Pero ya sabéis que es algo que realmente nunca llegó a ocurrir así que probablemente todo esto de aquí no fue de mucha utilidad. Podemos ver cintas de grabación que podrían ser como las de Chernobyl que almacenaban todo tipo de información y de datos acerca del funcionamiento de la central o incluso podrían ser cintas de vídeo. A ver si hay alguna que está abierta. Oh, esta de aquí está abierta. Qué locura, ¿no? Es una cinta negra. O sea, de alguna forma aquí hay información pero bueno, probablemente habría data general del funcionamiento de la central puede ser del reactor incluso que en Chernobyl descubrimos que eran equipos realmente muy caros pero que eran necesarios para poder almacenar toda la información que generaba tanto el reactor como la central nuclear ya que en caso de que hubiese cualquier tipo de falla o de accidente precisamente de aquí podrían saber cuál fue el error que hubo para que no se volviese a repetir. Voy, Sergio, he encontrado un mapa donde hay diferentes centrales nucleares y podemos encontrar incluso la central de Chernobyl que es justo ese punto que veis por ahí. Por aquí podemos ver un taller lleno de maquinaria donde probablemente repararían las piezas de los artefactos que utilizasen y que se dañasen los reparaban directamente aquí. Máquinas muy buenas, ¿eh? Por aquí podemos ver las llaves y las estanterías donde tendrían todas las piezas de recambio los tornillos, tuercas y cosas de taller. Muy estrecho. Podemos ver esto aún con el pladur que no se llegó ni siquiera a pintar. Habrían documentos aquí. Realmente hay salas de archivos gigantescas por todos lados. En cada planta del edificio hay una diferente. Y por aquí estamos en una zona que probablemente sea el edificio de oficinas y podemos ver unos grandes ventanares que acceden directamente al exterior por lo que es importante sobre todo por aquí no llamar mucho la atención porque esta zona sí que está bastante cerca de la casetilla actual de seguridad donde no nos interesa mucho que nos vean. Y para que os imaginéis realmente lo grande que era esta central tenían una habitación dedicada solo para una cosa y es una habitación dedicada solo a tener organizadas las llaves de todas las puertas de la central nuclear. En este caso ya no están tan organizadas probablemente como lo estaban en su día pero realmente es increíble ver la cantidad de llaves que hay. Y además la mayoría son llaves de estas de seguridad pero esto no es nada porque vais a flipar y es que tenían literalmente un armario también dedicado a llaves probablemente como en este armario había unos cuantos más esas han acabado todas en el suelo pero aquí podemos ver algunas aún en el sitio que debían estar originalmente. Muchas llaves ¿eh? Bastantes llaves ¿Os gustan las llaves? Llaves Son bastante... Me gustan las llaves ¿Sí? Me parecen amables De la bestia Incluso llaves de vehículos por ahí podemos ver Los vehículos ya no están pero las llaves permanecen Si esta era la sala de las llaves ¿Dónde estaba la llave de la sala de las llaves? Fantasmas en esta central nuclear De las llaves Claro, el fantasma de las llaves es el que resguarda la llave de la sala de las llaves Y desde la ventana podemos apreciar uno de los reactores que en este caso este tiene un agujero bastante, bastante grande que lo han tapado actualmente con una pared de laterillos pero que ese agujero me pregunto para qué sería Por ahí podemos ver algunos de los túneles subterráneos que van por debajo de toda la montaña y conectan directamente con el mar Vemos que esta habitación está repleta de maquetas que parecen ser de todo el sistema de tuberías de la central Realmente vemos varias que están aún en más o menos buen estado Por allí vemos otras tantas y por el suelo los restos de lo que eran seguramente otras maquetas que la gente ha destruido Aquí podemos ver lo que sería la entrada principal del edificio y justo por aquí tenemos la antigua conserjería bastante retro la verdad tiene un aspecto bien vintage Por aquí tenemos un pequeño mapa de todas las plantas que hemos ido recorriendo Mirad que locura las piscinas que estarían debajo de los reactores están repletas inundadas de agua Bueno a ver para eso son son piscinas Tiene sentido que tengan agua Vale y estoy nada más y nada menos que ante la entrada del reactor número uno la verdad que tiene bastante pinta de entrada a reactor nuclear Si me hubiesen preguntado cómo se ha entrado un reactor nuclear la verdad que habría dicho que algo parecido a esto Buen material la verdad para contener toda la radiación allí dentro Así que vamos a cruzar estas enormes dos puertas blindadas y vamos a ver realmente cómo es el reactor por dentro Lo primero que podemos ver es que es muy pero que muy grande y es que ahora estamos literalmente dentro de las enormes torres que habéis visto desde fuera y es que son masivas o sea no sé cuántas plantas tendrá la altura ni cuántos metros pero perfectamente pueden ser 15-20 pisos de altura es muy pero que muy alto y básicamente estas son las torres que contendrían los reactores Allí podéis ver por ejemplo la entrada que hemos visto antes desde el otro lado ahora estamos dentro del reactor y probablemente por esa entrada sería que meterían el reactor en cuestión y toda esta instalación de aquí sería para poder transportarlo hasta el corazón del reactor que estaría justo allí Esto de aquí normalmente estaría repleto de agua ahora podemos ver un poco de agua al fondo pero estaría lleno hasta prácticamente arriba y precisamente en medio de esa zona que estáis viendo por allí es donde podríamos encontrar el reactor funcionando y combustionando bastante combustible nuclear y esas entradas que estáis viendo son para refrigerar el reactor y evidentemente para poder controlar la temperatura del mismo realmente en esta zona no podrías estar de ninguna manera mientras estuviese funcionando el reactor sin tener por lo menos equipos profesionales que te protegiesen de la radiación que habría aquí que seguramente sería bastante bastante alta en principio creo que esta zona de aquí iría finalmente tapada básicamente esto lo utilizan como una entrada para poder introducir el reactor en sí y luego esto iría con una tapa y básicamente colocarían una especie de muro que encajaría justo en unos ideas que podemos ver al lado y al lado es que realmente alucino que una instalación como esta no se llegue a utilizar nunca que realmente está prácticamente al borde de poder funcionar la verdad es que es una lástima porque a día de hoy se ha demostrado que las energías nucleares son energías bastante bastante buenas realmente bien controladas y bien utilizadas con responsabilidad y con la tecnología que hay a día de hoy pero bueno va siendo hora de ir al siguiente reactor que es donde se intentó atentar y realmente se consiguió atentar contra la central nuclear y donde probablemente incluso podamos ver la zona donde explosionó la bróngara vale pues vamos a intentar cruzar por la azotea hacia el otro reactor a ver si conseguimos llegar aquí tenemos la entrada al otro reactor así que vamos a explorarlo a ver qué tal este fue el reactor en el cual atentaron por lo que probablemente lo vamos a ver en peores condiciones que la anterior y voy a intentar encontrar la zona exacta donde ocurrió realmente podemos ver que está en muchísimo peor estado o sea hay zonas incluso unas que hay que caminar con mucho cuidado porque debajo de todas estas zonas de aquí hay agujeros que llegan hasta el fondo de las piscinas de los reactores y probablemente no es un sitio muy agradable donde caerse así que vamos a vigilar cada paso que damos no voy a hacer que nos vayamos para el Gulag y si os fijáis podemos ver estas marcas en las paredes que puede parecer algún tipo de metralla aunque la verdad que la dispersión que tiene es un poco extraña por lo que quizás no es eso y realmente lo que me hace dudar que esta no sea la zona de la explosión es que estos cortes están hechos de forma muy limpia esto lo ha hecho una máquina evidentemente esto no lo hace una explosión una explosión deja una marca muy diferente y este tipo de marcas en las paredes se ve bastante es como que está por varios puntos pueden ser soldaduras pero es que la verdad que están por todo el reactor sin contar con todos estos residuos de aquí realmente está en muy mal estado en comparación con el otro me parece interesante que hayamos podido ver primero el que esté en buen estado para que lo comparemos ahora con este y veamos realmente la diferencia que hay de uno al otro precisamente este atentado junto con todas las manifestaciones y todos los movimientos que hubieron en contra de la central nuclear fueron los causantes de que finalmente esta central nuclear nunca se llegase a poner en funcionamiento y por aquí podemos ver de igual manera la piscina del reactor justo como la veíamos en el otro pero en este caso en bastante peor estado alucinó que tuviesen que poner un cartel de no fumar dentro de un reactor nuclear o sea el genio que sí le ocurre es encenderse un pitillito aquí y ponérselo a fumar al lado de la barra de plutonio ardiendo de verdad que era un genio así es como luce la puerta de un reactor nuclear una de dos más un muro de 6-7 metros vale pues llevamos desde las 5 de la mañana y son casi las 7 de la tarde son unas 14 horas dentro de la central nuclear hemos podido ver realmente todo lo que nos interesaba entre ellos evidentemente los dos reactores y la grandísima mayoría de las instalaciones así que va siendo hora de rehacer el camino hacia atrás y salir de aquí a comer algo porque no estoy a punto de morir de agua y luego de 40 años de abandono ya sabemos cuál será el futuro de esta enorme estructura que estáis viendo y es que se planea para 2026 reconvertir por completo la central nuclear de Lemóniz en una piscifactoría de gambas sí para criar allí todo tipo de gambas y pescaditos así que por lo menos se le va a poder dar algún tipo de utilidad a toda esa infraestructura que se construyó hace años atrás y si habéis llegado hasta aquí os invito a darle un like al vídeo si os ha gustado y también os podéis suscribir en el caso de que no lo estéis ya os recuerdo que me podéis seguir también en Instagram si queréis ver más contenido y ahora sí que sí me despido como os digo siempre nos vemos en la morgue